Buenas noches para todos. La lectura del partido, bueno, partido muy difícil, con una característica de una selección que es mundialista y que bueno, nos viene muy bien jugar esta clase de partido con un equipo con algo definido dentro del campo de juego, muy aguerrido, de mucha fricción y que tienen algo muy establecido, muy concreto y creo que el equipo se fue acomodando en el partido y que algunas cosas que de pronto nos complicaban después con el correr de los minutos lo fuimos corrigiendo y me parece que eso es bueno en nosotros y que en definitiva bueno, se terminó ganando un partido, que sirve como para seguir sacando conclusiones, analizando y bueno, los muchachos, era bueno también por la multitud otra vez que nos acompañó, la gran cantidad de gente que nos vino a acompañar, alentar, era bueno que en cierta manera también pudiéramos hacer un buen partido y ganar, creo que se dieron las dos cosas, con muchas cosas para mejorar todavía, y lo de André, no, él bueno, cumple, tratar de aprovechar lo mejor que creemos que él tiene, nosotros tenemos jugadores de mucha inventiva en su juego y el tratar de aprovecharlo, es un jugador típico jugador peruano, creo yo que representa la esencia del jugador peruano y que bueno, todo lo que tenga que ver en una función de creatividad ofensiva y también su colaboración en el aspecto defensivo, él después en cierta manera tiene una determinada libertad como el resto de sus compañeros, todos estos partidos son preparatorios, o sea, siempre es importante ganar, y yo creo que eso, todas las elecciones apuntamos a eso, creo que en esta etapa lo más importante, más allá del resultado que se puede dar, de una parte no hubiese modificado si se hubiesen sido resultados adversos, más que nada queda desde la crítica, que de pronto, bueno, se puede establecer o de las dudas que se puedan generar, pero a nosotros nos sirven, esencialmente lo hacemos desde la forma analítica, más que nada, porque las elecciones que hemos enfrentado son que vamos a enfrentar porque todavía restan tres partidos más de los cuales dos son mundialistas también, están en las mismas que nosotros, ajustando detalles, tratando de ir trabajando, tratando de ir llegando de la mejor manera, entonces, en este caso se dieron dos resultados favorables, es bueno, sí, también, pero eso no nos hace perder de vista de que si no hubiese pasado a nosotros, estaríamos en la misma, ajustando detalles, tratando de ver de la mejor manera cómo podemos llegar al inicio del mundial, y creo que es lo que nosotros, todas las elecciones están enfocadas, en llegar de la mejor manera al mundial, así que bueno, eso es un poco el análisis que hacemos, o sea, después vendrán mejores apreciaciones o una crítica mejor o no, pero eso nosotros tenemos bien claro lo que queremos por sobre todas las cosas. Bueno, con Croacia quizás pudo tener una mayor iniciativa que se vio más reflejada en la posición de balón los últimos 15 minutos que nosotros nos quedamos con 10 hombres, entonces, a partir de eso, de un hombre menos, Croacia incrementó el mayor porcentaje y el mayor porcentaje de situaciones de gol también, que no habían sucedido hasta ese entonces, pero son cosas que pueden suceder, o sea, en el partido uno se puede quedar con un hombre menos y aún con un hombre menos se han ganado partidos y campeonatos, entonces, uno tiene que saber resolver y en eso tenemos que trabajar, hay que saber resolver situaciones que de pronto se pueden llegar a pasar, pero la intención fue tratar de diputarle esa posición a Croacia, pero fueron dos partidos diferentes, con características diferentes y en ambos yo creo que nos acomodamos bien, con cosas que debemos mejorar, hoy recibimos gol en una pelota parada, hacía tiempo que no recibíamos gol en una pelota parada, pero nos sirve, nos sirve porque sin lugar a dudas esto no va a ser, el equipo se fue corrigiendo, también volvieron a tener pelota parada y lo fuimos corrigiendo, eso es bueno, por eso hablo de que en ese contexto de dos versiones diferentes, de dos equipos de versiones diferentes, creo que nos acomodamos bien en los dos, para nosotros era importante situarnos en la realidad, situarnos en el presente y no en los años de espera que de pronto la selección pudo tener y entendemos por sobre todo las cosas de que nuestros jugadores son jugadores que por más que le toque vivir situaciones diferentes en su respectivo equipo, cuando vienen a la selección entendemos que se acomodan rápido a lo que se les exige y que en líneas generales lo colectivo, nosotros queremos tener grandísimos jugadores también y en lo colectivo la selección se potencia, creemos que esto más que nada tiene que ver, más que lo individual, tiene que ver con lo colectivo y en lo colectivo creo que vamos mejorando. Perú debe jugar colectivamente, si no, vuelvo a reiterar que las chances ahí se disminuyen considerablemente, o sea, si Perú logra establecerse y nosotros lo que cada vez tenemos más como en función de lo que, de gran sacrificio que tenemos y el aporte que debemos tener en equipo todos, en lo constructivo y en lo que se refiere a neutralizar al rival, nosotros estamos en condición de poder seguir creciendo o mejorando partido a otro partido y analizando estratégicamente el rival que nos toque, que son todos de primer nivel, por algo estamos en el Mundial. y lo de Paolo es el capitán, es un jugador fundamental, lo importante, como vuelvo a reiterar, más allá de las ausencias importantes que pueda tener la selección, es que la selección sabemos que podemos confiar y contar con los muchachos que en caso de cualquier inconveniente no estén, por cualquier situación, bueno, le tocó a Paolo no estar, pero nosotros respondimos, los muchachos que le tocaron estar respondieron, y así hemos dado muestra en todo este proceso de lo que llevamos de que los muchachos van a responder, en cuanto a eso tenemos esa convicción, ¿no? Santa María hizo, aparte de venir con nosotros hace tiempo ya en convocatoria que por ahí a lo mejor no tiene minutos, ahora se le presenta que tenga minutos, y bueno, o sea, antes que no jugaba también era convocado, ahora juega, está jugando, y bueno, ¿por qué? porque se presenta una oportunidad y creo que ellos están en condiciones de poder aprovecharla, pero no es que ahora es considerado porque está jugando, antes no jugaba y era considerado también, entonces es un jugador en el cual creemos, ¿no? y lo de Cristian en la misma situación, lo que pasa es que le tocó una etapa en la cual estuvo ausente durante un tiempo porque se esperaba y nos habíamos enfocado más que nada en jugadores con continuidad, él la empezó a tener, hace ya 6, 7 meses que la empezó a tener y nuevamente ha sido convocado, así que después tendremos que ir analizando qué es lo mejor para una convocatoria definitiva, pero bueno, lo vimos entrenar con mucha gana, totalmente integrado, así que tenemos un alto concepto de él en todo aspecto. Las posiciones las resuelven ellos, o sea, a mí lo que me, yo lo que exijo más que nada que independientemente de todo haya un reacomodamiento rápido, defensivo en cuanto a un esquema para poder neutralizar al rival, entonces después es una decisión individual más que nada. Muchas veces los partidos son de diferente lectura, lo importante es que en ambos casos el equipo mantiene una idea, por ahí a lo mejor en algún partido se puede pronunciar más o se puede diferenciar más que otro, pero yo creo que el equipo sabe lo que quiere dentro del campo de juego, que eso es lo que más me deja tranquilo, después puede modificar de acuerdo al rival que nos toque, podemos modificar algunas transiciones como decís o algunas retenciones más que otras, pero en definitiva lo importante es lo que más nos deja más tranquilo es que el equipo sabe lo que quiere dentro del campo de juego de juego de juego